Si Darío me lleva a declarar, Catalina se va a enterar de que yo era la amante de Saúl y de que mi hijo es el hijo mío de Saúl. Ustedes tienen a mi mamá, ¿verdad? Queremos 100 mil pesos esta noche o ella se muere. Pues mire, por aquí se dice que entre Laura y Edmundo, o sea, hay otro tipo de relación, ¿sí me entiende? ¿Qué es lo que quiere decir doña Catalina? Que no va a recibir más fondos y que tiene que lamentablemente entregar las instalaciones en... a más tardar un mes. ¿Puedo hablar con usted? ¿De qué? Es acerca del testamento del señor Saúl Márquez. No me cuéntame, chavo, espérate, la cosa es calmada, no te pongas así. No me cuénten que nada. Te dije que conmigo no te metieras.